Dios, el señor, el dueño del terreno, no dice nada, nada, nada. Otro día más amaneció, otro día más ver la cara de la vecina, cara de caballo. No, sale de ahí, mal, señor. Y goza de noche, no se deja dormir ahora. Hace de noche, ¿eh? ¿Sabes con qué se ríe? Tal vez se convierte en espanto de noche, tal vez se convierte en un coche. ¿Va a robar gallina? ¿Por qué solo ella está? Yo miro que tal vez, como dicen mucho, que su faja usa para su cola. Ay, no, tal vez va a venir a robar mi gallina. Hoy se lo voy a andar vigilando. De repente va a echar mi gallina en mi gallo, en caldo, que es el único gallo que tengo para mi raza. Ay, Dios, ya la vi mi blusa. Ya estoy, ay, Dios. Ay, voy a solear mi blusita hermosa. Esta es mi blusa, eso me costó caro. Ay, así lo voy a hacer porque si no le va a salir el color. Ay, Dios mío, aquí lo voy a solear. Aquí. Ay, más mi camiseta. Aquí lo voy a poner. Ay, más mi chon, miren, mi chon. Aquí lo voy a poner. Ay, Dios mío. Esa vecina, a ver qué está haciendo. Ojalá que no venga chingada. Parece cara de gata tiene ahí. Vamos a andar viendo qué hace uno. Voy a ver si ahí está mi cuñada, pero que deja mucho sal. Entonces voy a llevarle unos manguitos bien ricos. Ay, es que abajo de ese mango muchos están despresticiados. Ya que hoy es un día libre la vine a ver. Porque mi esposo no pudo venir. Tal vez otro día va a venir a ver a su hermanita querida. Ni nada. Ah, ya pensé que no estaba. Bien. ¿Cómo estás? Aquí bien. No es milagro. Ay, Dios. Es que he estado muy ocupada. Ajá. Ajá. Entonces. Aquí te trajo unos manguitos, vida. Ay, gracias. Yo no he podido visitarte también porque no puedo dejar sola mi casa. Ay. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ay, Dios, si te contara. Qué gran problema aquí con esta vecina. ¿Quién vecina? Esta que está aquí cerca. Ah, de esa casa que se perdió. ¿Por qué? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Viera. Ay, Dios, no se aguante esa vieja, fíjate. Que empieza a decir que te pasaste, que no sé qué. Empieza a decir ahí. ¿Por qué será? Solo porque el dueño no me dijo si esa vieja hace así. Ay, mejor me lo has preguntado. Sí, hombre, eso que yo no hizo lo bueno, no de preguntar. Y mejor que ya sembré mi milfa. No, no puedo dejar mi milfa porque tal vez puede llevar machete, lo corte ahí por envidioso. Pero no al coche se lo va a dar. No te digo, pues. Uno no se puede acercar ahí porque ya, ay, ya cruzaste mi terreno. Fue yo vivir así, verdad. Ay, no me dan ganas venderlo para otro, pero es el dueño también que ni se apura a sacar el papel. Vende el hombre, que se apura al dueño que saque el papel. Así lo vende, te vas a ir a vivir allá acá. Imagínate, amaneció otra vez así. Ah, se ve como que uno está haciendo algo. Ay, Dios mío. Me imagino que es algo gorda o flaca. Es una inflada. ¿Inflada? Ay, no. Ay, no, si te contara. Ay, Dios, no puedo dejar mi casa porque puede perder algo. ¿Qué tal es ladrona? Ay, sí, es un ladrona. Ese día echamos riata. ¿Por qué? Ay, Dios, si te contara, me agarraron las dos con la hija. Tiene otro hijo de toda tío cosa ahí. Ay, no. Esa patosa ni le hace nada. Y ya llegó el chisme con la mamá que yo lo regañé, dice que yo lo maltraté. ¿No te dejé? Me agarraron, mirá, pero no pudieron conmigo. No pudieron conmigo. Si tuviera ese rato veniste, ay, Dios, vas a ver tele aquí. Tele, va. Ajá, porque les quité el coste, mirá. Les quitaste, por favor. Baja, les hice. Ay, no, cuñada. Ay, que no llamaron la policía. Ay, debiera llamar, yo le voy a decir también. Pues, ay, no, cómo me ha gustado. Ahorita, estamos hablando duro. ¿Qué tal me está escuchando? Sí, amor, callate. Ay, Dios. Ay, no quiero problema. ¿Qué tal hasta vos te van a jalar? Ay, Dios, yo no estoy diciendo nada. No, mejor yo no hablemos ya. Mejor entramos adentro. Gracias por mi mango. Luego se den conserva. Ajá. Después ahí me das uno. Vale. ¿Qué pasó, mirá? Es que dice la señora que entró allá con la vecina. Ay, sí. Saber, yo no sé qué están hablando, qué están diciendo. Ay, saber, yo solo me escuché que estaba hablando sobre la pelea de ese fin. Esta vieja vecina es bien chismosa, ya me está desinocionando la onda que nos peleamos ese día. Ajá. Ahorita voy a dejarlo, mija. Solo escuché que estaban hablando, ay, que no sé qué, que me están diciendo que yo soy mala, que no sé qué. Si es ella la que empieza. Sí, es la que... Ahorita voy a ver otra vez su pedazo, donde queda su línea. Andá porque yo miro que ya tiene ese diado rojo. Ay, que el calzón es todo roto, tiene. No tiene buen calzón, nada. Pobrecito, la mujer. Yo miro que solo los dos trajes tiene. Solo con dos trajes la pasa todo el día. Eso miro yo ahorita. No, como nosotros. Ay, Dios. Ahí está, voy a ver. Tenemos bastante. Ahí está, voy a ver qué está pasando allá. A ver qué está en general. Zapita, porque yo miro que está pasando acá, donde está la tierra de nosotros. Sí, ahí está, vamos a ver, a ver qué chelo que hizo, eh. Sí. Tap, señor. Mira, vamos a ver. Ay, como apesta. Ay, el calzón que grandote. Busca algo para me dañar su ropa. A ver, porque... Qué jabón, puro jabón de coche huele su ropa. Vamos a ver. Yo con la escoba. Ay, pero ya no vas a usar esa escoba mal, estoy mamá. Lo voy a quemar. Ay, que no se caiga. Lo voy a quemar. Ah, pero yo estoy viendo algo aquí, ya sacando esa ropa. No están subidas. No, mirá. Pasó. Mirá. Ay, Dios. Una corta pasó. Un pie pasó. Un pie. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver si le botas la ropa, puy. Eso sí, va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Están sardos o qué? O se hacen los sardos como si no tienen oreja. Solamente que tienen oreja de serpiente. No escuchan. ¿Estás la escena? No, no, no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! Puro jabón de coche. Pues sí. No lo hubiera... No lo batuquen, mamá. Va a llegar el olor ahí con el de nosotros. No lo decía, va. Está gritando. Sí, está gritando. Vaya, ¿ahora qué vas a hacer? Chucho lo va a mandar en sí. Lola, Lola. Chucho lo va a mandar en sí. Piense en que él me voy a dejar. Andá, 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 andá. Pero, señora, pues, ¿sabes qué quieres otro merecido ahorita? Mi ropa. Mi ropa. ¿Tu merecí? ¿Qué les pica, pues, muchachos? ¿Qué les pica? Me pica es que ¿dónde pasa tu línea? ¿Dónde pasa tu línea? ¿Ah? Acá es que la pita comió un pedazo, pues. Mirá, mirá, ¿dónde está? Aquí tienes que poner tu pita, ¿verdad? Así que ustedes sí se la pasan, fíjense. Se la pasan. ¿Vos te pasas? Mira tu ropa. ¿Dónde salió esa mujer? ¿Sacá tu pita aquí? Déjalo. La pita no está comiendo nada. ¿Sacá tu pita aquí? ¿Qué le está pasando? Ni sabe poner corte, mirá. Y se burla encima de uno. Mi mamá está bonita así, vos estás fea. El mismo corte. La bruja sí todavía, pero el corte. Se va a quedar a hablar como si aquí bebés. Ah, ponlo con la boca de mi cuñada. Dale, dale. Dale, dale, dice ella. Dale. Ya vas a pelear. ¡Ah, está tu lugar! ¡Allá está tu lugar, ve! Dame esto. Aquí está tu lugar, ve. ¡Mirala, ya está tu torcida! ¡Peleemos! Mira, ve. Ay, no, mamá. Tiene la mano chueca. ¡Sí! ¡Ah, déjame, mira! ¡No, pa' qué! ¡Ah, mira lo bueno que! Mamá, ay, yo pensé que quebró tu flor. ¿Qué se va a quebrar? ¡Ay, Dios! ¡Lárgate aquí! ¡Lárgate aquí! ¡Lárgate aquí! ¡Claro! ¡Me largo! ¿Querés que me largo? ¡Pues sí! Te encargo que no andas golpeando a mi milpa, escuchaste, vieja. ¡Milpa! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No te dejé! ¡No te lo heríes! ¡Ahí! ¿Está vas a comer? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, Dios! ¡Dejá a mi mamá! ¡Dale, dale! ¡No te dejé! ¡Ay, si te agarré! ¡Milpa! ¡Huele a su pelo! ¡Ay! ¡Caquechucho! ¡Ay! ¡Para que no se acabó! ¡Dale, caquechucho! ¡Dale, catechucho! ¡Dale, catechucho! ¡Ya basta! Ya no quiero ya. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees? ¡La shima! ¡Ay, ay! ¡Mama! ¡Dale, cuñada! ¡No te dejé! ¡Dale, cuñada! ¡Dale, mamá! ¡Dale! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Así no! ¡Así no eras tu paso! ¡Mama! ¡Soltado! ¡Ahí te dejálo! 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 ¡Ay, sí! ¡Te tengo que botar! ¡Ahí te dejálo! ¡Párame! ¿Qué te crees? ¡Párame! ¡Por algo me voy! ¡No me voy así! ¡Escuchaste! ¡Por serio! ¡Ay, sí me calmaste la paciencia, vieja bruja! ¡Con tu misma faja te voy a amarrar! ¡No! ¡Por algo, por algo me voy! ¡Soltado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¿Qué crees? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porque te voy a quitar el corte! esta vieja mi hija fue el ladrante pero tu cuerpo te parece esa vieja que ay mira ay dios no comete si el cook no ha probado sangre mira yo ya he probado sangre ay ya he probado sangre que? 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 de mi? eso que es? eso que es? eso que es? me vas a quitar mi corte para no estar juntos es que no me voy andate es que no me voy sin robar un poco vaya pues por algo me quitas el mío ahí déjelo déjalo ay dios mira que hice por vos? para mi corte sacaron sabes que mejor largate de aquí mejor porque esa gente no te van a dejar vivir feliz aquí si eso voy a ser mejor y voy a dar mi maleta osea por que seguir viviendo aquí? por mejor andate mejor y déjalo voy a encontrar ese hombre que va a dar tu tata y ni siquiera te dijo que esa gente es pleitista nada me dijo déjalo lo voy a encontrar todavía ese hombre me va a pagar todavía todo lo que me hicieron esas viejas me va a pagar ese hombre me va a pagar ese hombre no sé que lo acabas de planchar tómalo ya donde voy a ir ahora? me hace un par de días voy ah si? he tomado un par de días ahí pero solo un par de días digo que tengo que llamar al dueño que me traiga el papel y voy a ver yo como hago para vender eso digo que me da por gusto compraste ese pedazo y para nada sirvió cabal arregla tu corte no te van a ver la gente si? ay no vaya que yo ya iba a poner mi tía oi? pero mejor voy a poner mi costan por si acaso dije eh? ay no vaya que veniste prepara ay si porque si no arregla tu corte normal mamá se dejó la chingada vieja le quite su maña ah si? mamarita idiota